El viejo McDonald tenía una granja Y en su finca tenía una vaca Con un mumu aquí y un mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su finca tenía un cerdo Con un oink oink aquí y un oink oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su finca tenía un pato Con un cuac, cuac aquí y un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, cuac en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y en su finca tenía un caballo Y con un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y en su finca tenía un cordero Y en su finca tenía un cordero Y en su granja tenía unas gallinas Con un cló, cló aquí y un cló, cló allá Cló aquí, cló allá, cló en todas partes Va, va aquí y un va, va allá Va aquí, va allá, va en todas partes Relincho aquí y relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes Cuaca, cuaca aquí y un cuac, cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todas partes Oinka aquí y un oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oinka en todas partes Mu mu aquí y un mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja